Tempo, ¿a qué se le saca más provecho ahora mismo en la actualidad en el mercado? A las mujeres. No, no, pero obviamente. En el mercado musical, ¿a qué se le saca más provecho tu opinión como artista? ¿Al morbo o a las letras limpias? Porque hay muchos artistas ya que vienen con su letra limpia y han caído lo que es realmente el morbo. Se ha dado muchísimas situaciones y muchísimas evidencias de que ha sido así dentro de la música. Que hay artistas de renombres a la altura suya y demás. Lo que pasa es, mi sangre, mira, te voy a explicarlo, te voy a dar un ejemplo bien, bien claro. Hay emisoras, ¿verdad? Que son emisoras top 40, tú sabes de lo que te estoy hablando. Que no te tocan los temas con morbo, ¿me entiendes? Te tocan los temas limpios. O tienes que editarlo de una manera que pueda... Sonar. Sonar en la radio. Entonces, si nos vamos a ponerlos por números, definitivamente los temas comerciales que no hablan mal o que no tienen morbo son los que más que los mejores números tienen. Porque hay artistas ahora dominando el reggaetón que no son boricuas, ¿me entiendes? Que, por ejemplo, te doy un nombre que es J Balvin, que son Maluma, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que son gente que a lo mejor mucha gente no conoce la música de ella, pero cuando tú vas a buscarlo... No estoy diciendo que no lo conocen, para que rápido la gente empiezan a especular cosas. Sí, claro, qué tiempo digo. Pero los números de ellos, hermano, tú vas al YouTube, son 200 millones, 300 millones, 400 millones de views. Entonces, tú dices, wow, tú buscas los temas de ellos, ellos no dicen ningún tipo de... ¿Verdad? No tienen esa temática de hablar mal en los temas. Si tú me preguntas a mí, en mi carácter personal, pues a mí me gusta, ¿verdad? Lo que es más... Morbo. Más rough. No tiene que ser morbo, pero más calle, más explícito. Más calle, un lugar más explícito. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Pues llega el momento que tú tienes que hacer los temas comerciales. Mucha gente dice, no, que yo soy rapero, que yo soy jefa, que así esto, así lo otro. Estamos viendo un ejemplo por nosotros, y vuelvo a lo mismo, no estoy hablando mal, pero, por ejemplo, el ejemplo del lápiz. El lápiz es el papá de rap aquí en República Dominicana. Claro, claro. Pero quizás el lápiz no ha querido expandirse en otros mercados, ¿me entiendes? Entonces, hay chamacos que siguen saliendo, por ejemplo. Y matan, matan. ¿Me entiendes? Tienes a... Tienes a Mozart. Tienes a Mozart. Tienes a Secretos. Tienes a... O sea, tú dices, wow. Entonces, hay que expandirse, hermano. El jefa, nadie puede hablarme de jefa, yo tengo el jefa en mi sangre. Pero yo tengo que hacer los temas comerciales, porque son los temas que realmente me van a llevar comida a la mesa de mi sida. Tempo, ¿no ha habido un acercamiento entre el lápiz Consciente y usted? Nosotros somos muy buenos amigos. Cada vez que yo vengo acá, nosotros compartimos... Musicalmente, ¿no existe un... No, todavía no hemos... No se ha ofrecido, no se ha dado. No hemos dado. Tú sabes que el lápiz es un poquito, ¿verdad? Complicadito para eso. Y él tiene su... Y si a eso se le respeta. Pero... ¿Le interesa a usted? Bueno, en un momento dado, sí, yo le puse, verdad, públicamente, pero si no se hizo el acercamiento... O sea, él lo quiso, él lo quiso. No lo negó, no lo negó, pero tampoco lo afirmó, o sea... No te puedo decir que no lo quiso, porque honestamente, no se lo pregunté a él directamente. Lo más ajá que... Fue que me preguntaron en una emisora, y yo dije, sí, contra un tema con él sería bueno. Pero, ¿sabes? No es como que... Ah, ¿me entiendes?